Lo que estaban pidiendo era que se le cambiara unos chinos que tenían de piedra de cantera, que además le hacían daño a los animales, a sus mascotas en las patas, por unos chinos de piedra rodada que además ya están en otros parques, como en el Parque del Oeste o el Parque Morlaco, y no entendemos esta falta de consideración y esta falta de voluntad política que tiene el equipo de gobierno. Quisiera presentaros primero el escrito que se presentó al Ayuntamiento, aquí se ve el membrete, fue el pasado 10 de julio, no solo al Ayuntamiento, sino que también quiero incorporar esta queja directamente al Señor de la Torre, puesto que este mismo escrito se le presentó en mano el pasado 18 de julio. Ese hombre textualmente nos dijo que se iba a involucrar y que iba a tomar actuaciones para poder arreglar los problemas que solicitamos. Los problemas que necesitamos son muy simples, necesitamos un recinto con una limpieza, la cual es insuficiente, un recinto el cual no tiene papeles adecuadas para los excrementos de los perros, un recinto en el cual haya aguas, tanto para usuarios como para perros caninos, y en relación que arreglasen el terreno. El Señor de la Torre fue el primero que dijo que la actuación que se iba a llevar a cabo iba a ser conjunta entre los usuarios y la Junta de Distritos. Yo la única comunicación que he tenido a Junta de Distritos, fue una llamada dos días antes de que se empezaran las actuaciones para decirme que aquí de canto rodado nada, que cemento compactado y que eso era lo que había. Estás viendo cosas que en otros parques están más que hechos. Usted se va al Parque del Oeste o al Parque del Monlaco y no solo tienen estos, tienen bancos para que la gente se vaya de picnic, tienen fuentes para perros y para humanos aparte, tienen bancos totalmente restaurados que se pintan cada año, tienen bolsas, como decimos, papeleras, expendedoras especiales para excrementos. Yo no entiendo por qué un parque que está a menos de dos kilómetros de aquí tiene esas cosas y nosotros no tenemos nada. Por decirte, tienen hasta juegos para los perros. Esto se ha hecho con el dinero nuestro, con el dinero de todo el mundo. Y la instalación que se monta en otros parques se monta con el dinero de todos los malagueños. Por lo cual, si se puede invertir allí, se puede invertir aquí. Es lo único que he pedido. Es que está viendo que estos son fines políticos. ¿Qué pasa? ¿Que Güell no saca los suficientes votos del señor Pepe? ¿El señor de la torre que tiene que cuidar a sus votantes? Pues no, es que ya parece que es eso que está haciendo. Adelantar que si esto, el equipo de gobierno no toma medidas para adecuar este parque en cuanto a lo que están pidiendo los vecinos y las vecinas, pues llevaremos una moción a la Comisión de Medio Ambiente para seguir insistiendo y para seguir presionando y sobre todo mecanismos de participación ciudadana y que se le escuche y se escuche realmente a los vecinos. La Comisión de Medio Ambiente